Hola y bienvenidos a todos, Bernardo Delfín de Tienda Garmin en este tradicional tour virtual, así que vamos a ver todo el recorrido. Ya vimos, comenzamos en el Parque Industrial Gómez Palacio, iniciando con la categoría Elite Femenina a las 6.40 y el resto de nosotros a las 7.00. Y tendremos uno de los recorridos más escénicos que hay en el país, en el considerado el maratón más rápido de México. La idea de este tour es que ya seas un corredor aficionado, amateur, profesional, nacional o extranjero, te sirva como una guía que te ayude a hacer un mapa mental de todas las cosas que vas a estar viendo y viviendo ese día, así como importantes recomendaciones técnicas. En la parte de abajo vas a poder ver en todo momento la calle por donde vamos a ir corriendo, por ejemplo, Avenida Victoria, donde hay que dar vuelta, voy a estar señalando a la izquierda o a la derecha en X calle, y podrán ir viendo señalamientos de puntos de interés que vamos a ir pasando, y que te pueden servir como referencia, así como los kilometrajes. Y en algunos puntos más importantes vamos a poder ver, por ejemplo, Plaza de Armas de Gómez Palacio, una fotografía que se desplegará en su pantalla, y que son muy importantes para este mapa mental en la cual te puedas tú ir armando pequeñas carreras, en las cuales cada uno de estos puntos o fotografías sean tus pequeños objetivos. Y vamos a pasar por los puntos más relevantes de estas tres ciudades, Gómez Palacio, Lerdo y Torreón, pasando por sus plazas de armas, jardines, monumentos y bosques. El irlos identificando te aseguro que te va a ayudar a hacer más fácil tu carrera, y que tengas la oportunidad de ir corriendo adicionalmente, turisteando y disfrutando de estas fantásticas y bellas ciudades, solo como un corredor puede hacerlo, desde la misma calle. Maratón Lala es uno de los más antiguos de México, así como el más tradicional y el tercero de mayor participación en México. Y vale la pena decir, como ya comentamos, el más rápido. Aquí se encuentra el récord de maratones en México. Es clasificatorio para Boston y realmente en el que hay la mayor probabilidad de lograrlo por su altimetría y facilidad al correr. Por supuesto está avalado por la Asociación Internacional de Maratones, Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo y la Asociación Internacional de Federaciones Atléticas. Así que cuentas con todo el apoyo si estás buscando una clasificación. Y si eres un maratonista recreativo, pues es definitivamente el maratón donde puedes buscar un RP o récord personal, o simplemente lidiar para debutar o disfrutarlo enormemente. Volvemos a pasar por enfrente de esta réplica de la Torre Eiffel y vamos a dirigirnos a una de las partes más icónicas del maratón Lala, que es precisamente el cruce del puente plateado. Todo maratonista o todo corredor que ha corrido Lala debe de tener una fotografía cruzando por este puente o corriendo precisamente a las orillas del río Nazas. En esta parte hay un pequeño cambio que ya no alcanzamos a incluir en el video. En realidad vamos a ir corriendo dos cuadras arriba en paralelo con esta calle, pero no es un cambio significativo que vaya a afectar en nada tu carrera. Vas a tener hidrataciones cada 2.5 kilómetros, los primeros 12.5 kilómetros, y después cada 2 kilómetros, y va a haber aspersores después del kilómetro 29. Y recuerda la importancia de usar un Garmin para tu carrera e irte apoyando con toda la información que te aporta. Cómpralo con anticipación entrando a nuestro sitio en línea tiendagarmin.com.mx y usa este código de descuento hashtag GarminLala, lo vas a poner en el carrito de compras en la sección de códigos de descuento para obtener un exclusivo descuento. O bien, por supuesto, vamos a estar participando en la Expo del Maratón, donde vas a poder encontrar también todos estos grandes descuentos. Sin embargo, nuestra recomendación es que lo compres con anticipación para que ya llegues a la carrera preparado, sabiéndolo usar, incluso habiendo cargado en tu reloj la estrategia de carrera que quieres seguir en ella. Nos encontramos aquí exactamente a mitad de la carrera. La altimetría de la carrera realmente ayuda a que este sea el maratón más rápido de México. En otros videos virtuales de otros maratones siempre insisto en la importancia de revisar la altimetría y cómo ésta debe de dictar los diferentes pasos que vas a seguir en un maratón. Sin embargo, aquí al ser tan plano, no tienes que preocuparte por esto. Realmente, el verdadero reto del ala es el estado del tiempo, el cual vale la pena revisemos y vamos a platicar mucho más detalladamente un poco más adelante. Y justo aquí vamos con otra de las partes más espectaculares del maratón, que es precisamente el cruzar la Plaza Mayor de Torreón. Vamos a continuar por esta calle Mariano Matamoros, corriendo por todos estos edificios del centro de Torreón. Vamos a dar vuelta en esta calle que es Valdés Carrillo, para toparnos con la Plaza de Armas de Torreón. Otra plaza realmente maravillosa. ¿Cómo correr un maratón tan planito como el ala? Bueno, pues aquí el secreto es mantener el paso. O mejor aún, mantener el mismo ritmo cardíaco. Y aquí es donde tengo que insistir de nueva cuenta en la importancia de apoyarse en la tecnología y configurar tu Garmin con una alerta que te avise si subes o bajas de cierto paso. O mejor aún, si tiene de ritmo cardíaco, que te avise si subes o bajas de cierto ritmo cardíaco. Aquí vamos a pasar precisamente por donde están todas estas icónicas vacas del ala. Y un punto importante, porque vamos a pasar prácticamente enfrente de la meta y un punto donde tus familiares pueden encontrarte. Vamos en el kilómetro 30, donde se empiezan a poner las cosas complicadas. Entonces va a ayudarte mucho a las porras y después te pueden recibir en la meta. En cualquier otro maratón insistiría en variar tu paso según la altimetría, las subidas y las bajadas. Pero realmente el secreto en la ala es cómo mantenerlo todo el tiempo y solo, por supuesto, procurar aumentarlo un poco después de la segunda mitad para procurar hacer parciales negativos. Llegamos aquí al Club Campestre de Torreón, vamos a rodearlo todo y ahora sí vale la pena, platiquemos sobre el estado del tiempo y la temperatura. Regularmente vamos a iniciar el maratón a unos 14 grados, pero en los últimos años el maratón ha terminado por arriba de 30 grados. Esto es sumamente importante, ya que necesitamos estar revisando el estado del tiempo para crear una estrategia de carrera según la temperatura que vaya a haber al final de la carrera. Este es el verdadero reto del ala. Si toca la suerte de que entre un frente frío, vamos a tener una carrera maravillosa donde seguramente muchos vamos a romper RP. Pero si va a terminar caliente, vamos a tener que llegar muy bien hidratados, guardando energía y muy mentalizados para tener un cierre que seguramente va a ser bastante más pesado de lo normal. Vamos aquí por Paseo de la Rosita, una zona residencial también muy bonita de esta parte de Torreón y ahora sí dirigiéndonos a la parte final de la carrera. Kilómetro número 40. Y vale la pena mencionar, ya que justo aquí después del estadio de Béisbol Revolución vamos a pastar justo enfrente de la venta. Y vas a ver ya un gran alboroto y necesitas mentalizarte porque todavía hace falta otros dos kilómetros en lo que vamos a rodear todo este bosque urbano venustiano Carranza. Un bosque urbano muy bonito que vale la pena, pero vale la pena que vayas mentalizado. Aquí ya puedes empezar a meterle porque está la meta. Ya lograste. Todas estas semanas de entrenamiento valieron la pena precisamente para que llegues a cruzar este maravilloso arco. Muchas gracias de nueva cuenta, mi nombre es Bernardo Delfín de Tienda Garmin. Les recuerdo entren a tiendagarmin.com.mx, utilicen su descuento y nos vemos. Los que quieran seguirme en mi blog personal Bernardo Delfín Corre o a través de Garmin Delmas en Facebook y Youtube. Hasta luego. Gracias.